¡Aplausos! ¡Ya tienes que irnos! ¡Aplausos! ¡Bueno esto! ¡Bueno esto! ¡Por favor! ¡Y se lo vas a sacar! ¡Se lo vas a sacar! ¡Aplausos! 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 ¡Atención! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahora! Hola ¡Hola! Hola Ahí lo tenemos buscando, dejándole la vuelta Este pedazo de profesional ¡Qué profesionalidad! ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh! ¡A ver! ¡Miren! 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 ¡Miren ahora ahora no no en el asador ahí media vuelta bien profesional noel ribera despacito despacito bien bien muy bien y se lo deja llegar ¿se lo deja llegar? bien ahí ya quieto bien 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 y se lo va a sacar se lo va a sacar bien 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 vamos vamos ¡Vamos! 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 ...el gran tripleteo de Montalvo. ¡Vamos! 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 ¿Le tenemos aquí, no? ¡Vamos! ¡Y se lo vas a sacar! ¡Se lo vas a sacar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!